La tarde son las 4.26 minutos, 4.26 minutos aquí en el rumbo de la tarde y en todo el país. Bueno, tenemos con nosotros el placer de recibir a Omar Ramos, que es un experto en Derecho Constitucional, pero además es vocero de la candidatura de Luis Abinader, con quien vamos a conversar respecto a algunas de las propuestas del candidato del Partido Revolucionario Moderno y particularmente sobre lo que nos tiene para el área turística. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a la disposición. Soy un fiel seguidor de este espacio. Ay, hace muy bien. Desde su creación. Él y su papá son seguidores de este espacio. Así es. Bueno, tu papá es seguidor tuyo, el papá de él es seguidor tuyo y él es seguidor mío. Mire, sobre el tema del próximo presidente de la República Dominicana, don Luis Abinader, tiene un proyecto a nivel turístico y en otras áreas elementales de la República Dominicana para su desarrollo y para su estímulo, para crear nuevas fuentes de empleo y así, lógicamente, lograr captar que personas internacionales vengan a invertir a la República Dominicana con la creación de más hoteles. Recordemos que la República Dominicana se forma y se nutre. Una de las fuentes principales es el turismo. En ese sentido, el próximo presidente de la República Dominicana, don Luis Abinader, ha identificado que va a desarrollar, va a estimular todos los elementos contributivos para el turismo y facilitar, lógicamente, el acceso de esas inversiones a la República Dominicana haciendo lo que sea necesario a nivel de impuestos, a nivel de sesiones, porque al final lo que se va a nutrir es la República Dominicana. Hay un desafío del momento y es el descrédito que se ha generado como consecuencia de muertes de turistas, tanto en accidentes de tránsito, en asaltos, como en manejo inapropiado de situaciones de salud. ¿Cómo evalúan ustedes el manejo que se ha hecho de eso? Totalmente negativo. Nosotros y el presidente Luis Abinader ya tenemos un plan estructurado para garantizarle la seguridad a todos los extranjeros, sin importar qué tipo de nacionalidad, nosotros vamos a fomentar, lógicamente, a un cuerpo especializado que le dé seguimiento a los turistas en la República Dominicana y así impedir que cualquier tipo de situaciones se pueda presentar en nuestro país y dañe la imagen a nivel de Estado, a nivel de marca país en la República Dominicana. Lo que sí le puedo asegurar es que Luis Abinader está muy preocupado por lo que está sucediendo, porque es una fuente, el turismo, es una fuente muy importante para la República Dominicana, por lo que va a crear un cuerpo especializado y el Ministerio de Turismo va a realizar una labor muy específica en favore de esos nobles intereses que representan los turistas, porque nosotros si tenemos que tratar bien, inclusive, si tenemos que crear un servicio especializado, una policía especializada, oficinas especializadas para esos turistas, para que puedan presentar su propuesta, el presidente Luis Abinader está en la mejor disposición para que la República Dominicana mejore los estándares de calidad en materia de turismo. Oye, está claro que el turismo, la minería y las remesas son las tres fuentes principales que tiene el país de ingreso hoy, y en función de eso, de esos tres, con el que más puede lograrse una ampliación y una modificación que lo haga más efectivo y con el turismo. ¿Cuáles son las propuestas concretas que tiene Luis para ampliar la capacidad de la oferta turística dominicana? Uno, a nivel de impuestos, eventualmente, a esas personas que quieren invertir, nosotros les vamos a dar especies de acomodar sus inversiones para que puedan sentirse seguro a nivel de lo que van a hacer en la construcción de sus hoteles. Multiplicar los empleos, elementalmente, en esos escenarios turísticos. Así, también mejorar la calidad de cada uno de esos escenarios. Ser muy exigentes nosotros como gobierno de que lo que se esté brindando en esos hoteles, entonces, sea de la más alta calidad, o lo que se cumpla, o lo que se prometa, en consecuencia, se cumpla. Luis Abinader también tiene como propósito el tema de la seguridad ciudadana, y específicamente la extranjera. crear un sistema o un modelo innovador en donde se le garantice que a todo extranjero, aquí en República Dominicana, es el país donde sus intereses van a estar siempre salvaguardados. Una cosa, déjame preguntar algo relativo al modelo turístico que se ha explotado tradicionalmente aquí, que es el de todo incluido. Ese modelo, mucha gente considera, de alguna manera, que hay que hacerle modificaciones, que es un modelo que ha dado resultado, pero que necesita combinar algunos otros modelos de explotación turística. Y en el caso concreto de la propuesta de Luis, ¿qué otra cosa diferente a la continuidad del modelo del todo incluido hay? Evidentemente, nosotros pensamos crear nuevos espacios para los turistas. Aquí en República Dominicana hay muchísimas provincias que tienen hermosas playas que aún no han sido explotadas. Nosotros vamos a invertir en el sur, también en el este, muchísimas playas que prácticamente son vírgenes, en el sentido de que no tienen una construcción, una explotación a nivel de turismo. Nosotros entonces vamos a facilitar el acceso a nuevos inversionistas para que esas provincias entonces se enriquecen, puedan producir nuevos empleos, nuevas labores y nuevas gestiones. Y en consecuencia también la zona industrial, porque quienes van en esos hoteles a darle los nuevos insumos que necesitan, son las personas y las empresas que están cercanas a ellos. Por lo que el sur nosotros pensamos como eje fundamental de la política turística del próximo presidente de la República Dominicana, don Luis Sabinader, es que el sur, mire, también en el Ceibo tienen hermosas playas, también hay provincias como Pedernales, por ejemplo. La Bahía de las Águilas, que es un desafío pendiente ahí. Pero yo te voy a hablar nada más de playas, pero hay muchas otras modalidades de turismo que no se explota, turismo cultural, turismo de montaña, turismo de salud, que en algunos países, por ejemplo, que ellos, los países europeos, no tienen playas ni dan todo incluido. Y, por ejemplo, el turismo es en Francia más del 20% del PIB, o en Italia, en España es como el 12, el 14, el 15% del PIB. Y en Roma, en Italia, por ejemplo, es altísimo el nivel de explotación del turismo cultural. Usted muy bien lo ha dicho. En el programa de gestión de gobierno de Luis Sabinader, no solamente está incluido el tema de las playas como foco principal, sino que también nosotros aquí vamos a promocionar que en la República Dominicana también se pueden utilizar las montañas, porque tenemos un ambiente o un sistema diverso en donde las personas pueden, además de disfrutar de las playas, pueden disfrutar de ríos, pueden disfrutar de las montañas, pueden disfrutar de diferentes tipos de actividades recreativas que pueden ser focos de atención para la familia y para los ciudadanos. El hecho de ser la privada de América para esta ciudad, con toda la herencia colonial, es un atractivo que no se ha incorporado activamente y que está ahí pendiente. Luis tiene en el campo del turismo el mayor espacio para con la menor inversión conseguir que crezca. Ahora están los chinos aquí. Yo quisiera que los rusos hicieran un hotel aquí y los chinos otros para ellos traer a su gente, ellos mismos traerlo. El turismo permite que se invierta y se facilite el ingreso sin tener el gobierno que invertir. Es decir, que lo más fácil es expandir el turismo en un país donde tiene la música, tiene la historia. Oye, atractiva. Y no solamente eso. Y ahora más después de las chicas esas, las reinas del Caribe, que también son un factor. Nos vamos para Tokio. Mire, el deporte en la República Dominicana también ha sido un eje fundamental para el programa de gobierno del próximo presidente, Luis Abinader, en el sentido del financiamiento y de dar el apoyo logístico que sea necesario para que la República Dominicana mejore las estadísticas. A nivel de voleibol nosotros estamos muy bien valorados, pero necesitamos seguir mejorando. Y eso Luis Abinader lo tiene bien presente también en el básquetbol y en cualquier otro tipo de rama deportiva. Todos esos elementos constitutivos van a formar un gobierno de éxito total, de éxito absoluto, que toda la ciudadanía va a finalizar ya su programa, un estado de bienestar social para la República Dominicana. Omar, finalmente, tú eres muy joven. ¿Cómo anda Luis en ese ámbito, en el de la juventud? ¿Qué programas se están desarrollando? Digamos que, ¿cuáles son las propuestas a impactar en ese segmento de la población? Nosotros nos sentimos identificados absolutamente con la política que viene realizando Luis Abinader porque lo vemos como una persona joven, jovial, una persona con formación, una persona que se ha desarrollado, que es un estímulo para nosotros la juventud con preparación que queremos ser y contribuir para nuestro país, para la República Dominicana. En ese sentido, en el Ministerio de la Juventud, no tenga la menor duda de que en el gobierno de Luis Abinader van a tener, en igualdad de condiciones, multiplicar las becas para todas aquellas personas que quieran formarse nacional e internacionalmente. Asimismo, se van a multiplicar las formas de crecimiento económico, de financiación de nuevos proyectos para la juventud que no tienen los recursos necesarios para poder relanzar una idea o una visión que tienen en su más íntima convicción. Y todo eso de la mano Luis Abinader lo va a combinar para posicionar en un mejor estándar a la juventud dominicana en su gobierno. Gracias. Muchísimas gracias, Omar, por acompañarnos esta tarde aquí en Rumbo de la Tarde. Éxito y pa'lante. Muchísimas gracias a ustedes por la corteza y por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti.